Estos partidos son algo especial, son partidos culeba, donde yo quiero pero puedo tomar, partidos que se llevan, en el campo y se va a ocupar, son partidos culeba, lo que le da es que bueno y humedad, son partidos culeba. Todos saben que aquí el amor, de la energía con mucho más amor, su ritmo engancha, no puedo parar, con las filas cargadas, apropenme cómo funciona, son partidos culeba, son partidos culeba. Gracias por ver el video.